Buenas noches. 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 Existe un beso, un gráculo a ser humildo Un culpo que respira un cielo verde Genera de abraçada para mirar Y no tempo era Existe dor calada en el fondo La fuerza de la coraje en la roja escura Y al ver de una balada para uno Existe un beso, un beso, dos febros de un día La fiesta de la señora, la bonita Y al cansancio del cuerpo que adormece en cada frío Y al cansancio del cuerpo que adormece en cada frío Y al cansancio del cuerpo que adormece en cada frío Y al cansancio del fuerte Y al cansancio del cuerpo que adormece en cada frío Un tal poema Existe un canto de chão Aleluya A una ojo como una marina O barco da soprano O barco da soprano Existe un río O canto, voces juntas, voces cedas Canção de nosso ritmo Su destino e maricar No canto, no marão No descoberto Existe un río Afina de quem nasce fraco forte O risco e valuda De quem cai Que pense o adormece O canto, voces juntas, voces juntas O canto, voces juntas, voces juntas Voces juntas, voces cedas Canção de nosso ritmo Su destino e maricar No canto, no marão No descoberto O canto, voces juntas, voces juntas No canto, voces juntas, voces juntas ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!